¿A qué nos ves de los cielos? Este sí sería un televidente excéntrico. Muchísimas gracias a Gapi Loaiza por escribirnos, por estar pendiente de nuestro programa, incluso desde los cielos de Colombia. Y también tenemos aquí el mensajito de John López, que dice lo siguiente, hola, las felicito por ese programa, son muy lindas las dos. John López, gracias, gracias por estar ahí, gracias por tomarte el tiempo de escribirnos. Y eso es lo que queremos, que ustedes interactúen con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, como arroba la revista CMI, en Instagram, donde ponemos algunas fotos de nuestros entrevistados, o también tenemos un correo electrónico, larrevista arroba cmi.com.com. Seguimos aquí en la revista, presentándoles buenos artistas, esta vez del vecino país Venezuela, llega en blanco y negro. Bienvenidos. ¡Bravo! Muchas gracias. Maracuchos. Tres maracuchos, ¿no? Los tres son de Maracaibo. De Maracaibo. Y.J. Y.J. Marcel. Y Gabo. Y Gabo. Correcto. Bueno. Y.J. es actor, ¿no? Ha participado en varias novelas, lo hemos visto también en México, ¿no? En varias producciones. Sí, tuve la oportunidad de, bueno, primero que todo, gracias a ustedes, chicas, por la invitación, gracias a toda esa bella gente que nos ha apoyado, sí, tuve la oportunidad de hacer varias cositas en Televisa, Canal de México, Canal de las Estrellas, tuve la oportunidad de actuar en unas telenovelas, y bueno, contentísimo por todo el trabajo que gracias a Dios se ha dado poco a poco. Sí, y Marcel es productor, compositor, arreglista, multi-instrumentista, mejor dicho, el hombre orquesta. Sí, de todo. Y aquí está Gabo, que es el fundador de En Blanco y Negro. Cuéntanos un poco, hace cuánto nació esto. Bueno, esta propuesta musical nace a principios del 2007, con otros dos compañeros que anteriormente estaban con nosotros en la agrupación, y no fue hasta el 2008 que nosotros concretamos, le dimos la forma definitiva al proyecto, cuando lanzamos nuestro primer sencillo como hago, que estuvo entre los primeros lugares a nivel nacional e internacional, con un videoclip importante en canales internacionales como HTV, Ritmo Son Latino, y muchos canales importantes de videoclip, y luego grabamos con Omar Acedo, un tema que se llama Yo Te Quiero, también con un video importante, hicimos una gira importante, pero en esta oportunidad le traemos estas nuevas caras de la agrupación En Blanco y Negro, como lo es Yejota, gran amigo hace muchos años, igual Marcel, compositor, una persona que he admirado siempre la música, ya que lo llamo como un genio, siempre le digo que es un genio musical, y súper contento, súper contento, los dos son excelentes amigos, y somos muy compañeros también. Y hablando obviamente de Venezuela, aquí en Colombia, conocemos mucho y admiramos el talento de Chino y Nacho, y parte de ustedes, o no sé si los tres, tuvieron que ver también con ellos en algunas otras agrupaciones, ¿cómo fue el asunto Marcel, por ejemplo? Compartimos escenarios importantes junto a Chino y Nacho, en diversas actividades y espectáculos allá en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de iniciar mi carrera como artista, como cantante, en una agrupación donde ellos nacen, que se llamaba Calle Ciega, donde estuvo Chino, Nacho, Luis, Ferenilio, agrupación donde también Gabo, también tuvo la oportunidad de estar, pero en Venezuela, el mundo musical da muchas vueltas, y bueno, yo paso de ahí a la agrupación La Clave, una agrupación que tuvo videoclip en HTV también, y una agrupación muy importante, la cual me lleva a la Ciudad de México, y firmo con Televisa Music, y firmo, pasamos a ser artista de Sony Music, importantísimo ese trabajo que hice con la agrupación La Clave, y bueno, también Gabo tuvo la oportunidad de pertenecer a esos jóvenes talentosos de Calle Ciega, por donde pasaron muchos artistas, por ejemplo, ahorita en Venezuela también está un muchacho muy talentoso que se llama Sixto Rain, también nuestro amigo Omar Acedo estuvo en esa agrupación, esa agrupación es como que la mata de los artistas de Venezuela. ¡Qué maravilla! Y ahora se unen, pero digamos que la novedad de En Blanco y Negro es que ustedes el año entrante se van a reestructurar, se van a renovar, y van a empezar un nuevo camino con nombre nuevo y todo, ¿no? Ese es el proyecto que tiene. Creo que como una disquera nueva también, ¿no? Bueno, mira, hay muchas cosas buenas para este año que viene Colbe Music, una disquera colombo-venezolana, firma sus primeros artistas, que somos nosotros, pero con un nuevo proyecto, una nueva magia que empieza a nacer este próximo año, 2016, cambiamos de nombre, seguimos nosotros tres, pero va a ser un impulso a nivel internacional, y por cuestiones de marketing y todo eso, es que cambian el nombre de la agrupación. Bueno, ¿y habían estado anteriormente en Colombia ustedes? Bueno, hace unos meses atrás estuvimos acá con esas reuniones, con esos empresarios, y esa gente de la disquera Colbe Music, a la disquera queremos darle las gracias por darnos la oportunidad de mostrar nuestro talento acá en Colombia. Bueno, pues ese talento es el que le vamos a mostrar a todos nuestros televidentes para que los conozcan hoy como en blanco y negro y los esperen el próximo año con ese nuevo nombre que tendrán que venir a mostrarnos y a presentarnos esa nueva imagen. Así que por favor a los tres, ¿con qué canción vamos inédita de ustedes? es un tema que grabamos junto a un merenguero súper conocido en Venezuela, se llama Omar Enrique, un tema de, es un tema que hicimos, el productor fue Oscarcito del Escuadrón, es un tema que se llama Vamos a Rosarlos, que es el que le vinimos a presentar a ustedes. Bueno, señores, adelante. Gracias. Muchas gracias. Los micrófonos en mano, por favor, para escucharnos. Baila merengue conmigo que quiero rozar al bailar tu corazón con el mío vamos a rozarlo Baila merengue conmigo que quiero rozar al bailar tu corazón con el mío vamos a rozarlo bailando un abrazo contigo bailando un sueño contigo bailando un sueño contigo de pie en la revista bailando un abrazo contigo bailando un sueño contigo de pie a ver cómo dice y morena y mientras el merengue suena se me despega en la suela ay mamacita como dice y morena está buena y mientras el merengue suena se me despega en la suela ay mamacita mejor que llamen a la ambulancia me va a dar un infarto con tantas ansias tú estás en el cielo con tanta elegancia me cautivaste con tus fragancias mejor que llamen a la ambulancia me va a dar un infarto con tantas ansias tú estás en el cielo con tanta elegancia me cautivaste con tus fragancias dice baila merengue conmigo que quiero rozarlo al bailar tu corazón con el mío vamos a rozarlo baila merengue conmigo que quiero rozarlo al bailar tu corazón con el mío vamos a rozarlo bailando un abrazo contigo bailando un moro contigo bailando un sueño contigo despieres bailando un beso contigo bailando un sueño contigo despieres ja ja morena no bailes con pena mientras esto suena bailalo en la arena morena sabuena quiero ser tu cena me flotan las venas uuuh morena no bailes con pena mientras esto suena bailalo en la arena morena sabuena le quiero ser tu cena me explota las venas uuuuh hay 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 y morena está buena hay 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 mientras el merengue suena hay 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 se me despega la suela hay mamacita como dice hay 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 y morena está buena hay 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 Y mientras el merengue suena, se me despega la suela. ¡Ay, mamacita! ¡Ay! Báilame, merengue conmigo, que quiero rozar al bailar tu corazón con el mío. ¡Vamos a rozarlo! Báilame, merengue conmigo, que quiero rozar al bailar tu corazón con el mío. ¡Vamos a rozarlo! ¡Vamos a rozarlo, mami! ¡En la revista vamos a rozarlo! ¡Vamos a rozarlo, mami! ¡Con el blanco y negro hicimos el hueco, papá! ¡Y como siempre, ya tú sabes! ¡El espuadrón, más nada! ¡Franco y Oscarcito! ¡Montándola duro, que quieres tú, ah! ¡Bien pegado! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Señores! Música urbana, venga para acá que vamos a despedir nuestro programa, nuestra entrevista. Acá con ustedes, que chévere suenan. ¿Este mismo sonido urbano se va a permanecer cuando cambien de nombre? Bueno, venimos con una propuesta nueva. ¿O cambien también la esencia? Sí, es un concepto inédito, urbano latino. ¡Oh, ok! Concepto creado por mi compañero Marcel, que es arreglista. ¿De qué se trata, Marcel? Bueno, es una mezcla de cuerdas, cuerdas en vivo, guitarra acústica, cuatro venezolano y guitarlele, que es un instrumento hawaiano. Entonces, eso es parecido a Alquilados. Un poco ahí, pero es un concepto así muy fresco. ¡Ah, qué chévere! ¿Guitarlele? ¿Qué? Guitarlele. ¿Guitarlele, como el ukelele o qué? Algo así. ¿Algo parecido a el ukelele? Sí, es de cinco cuerdas. Ok. Esperaremos ese sonido. ¿Cuál es el que toca usted? ¿A guitarlele o ukelele? El ukelele. El ukelele lo conocemos. Ah, ya. Ellas son el ukelele. ¿Qué toman ustedes? ¿No tocan nada? Aquí la mesa. Podría ser las palmas. Yo he tocado guitarra en alguna época de la vida, ya no. Ya no. Ya. Eso se pierde. Yo también la toco. Las redes sociales de cada uno, pues me imagino que ya las redes en blanco y negro, pues quedarán a partir del próximo año, quietas, hasta que renueven esa figura nueva de esta agrupación. Sí, correcto. Pero cada uno los podemos seguir, me imagino que tienen carreras. Sí, por supuesto. ¿Cómo son? En nuestras redes sociales nos pueden conseguir mi persona como gabolamayoría, arroba gabolamayoría en Instagram, mi compañero Marcel como arroba Marcel Piso Marte. Piso la mayoría. Ah, piso la mayoría. Marcel Piso la mayoría. Y Yejota, arroba Yejota la mayoría. ¿Por qué la mayoría? La mayoría es porque es un nombre muy comercial y vamos a vender la mayoría de los temas, vamos a estar en la mayoría de los programas. Y contigo te aseguro que vamos a estar la mayoría del tiempo en todos estos programas, en todas estas cosas. En todos los programas. La mayoría. Y vamos a vender la mayoría de los discos también. De verdad, agradecidos con César Camacho, agradecidos con Canal 1 y con la revista, su programa. Qué bueno. Muchas gracias por haber venido acá, por pasarse por la revista. Bienvenido siempre a nuestro programa cuando se pasen por Colombia. Beatriz y Alejandra, el dúo dinámico le pusimos nosotros. Eso nos dijo un televidente hace como unos dos días, ¿no? Sí. El dúo dinámico de la televisión. Ah, fíjate. Bueno, muchachos, pues gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos de nuevo el próximo año.